Amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy vamos a aprender un regate que de verdad, si Neymar lo tuviera en su repertorio, sería el mejor regateador de todo el mundo. Así que chicos, vámonos con el primer paso, el cual es darle un pequeño toque con la suela de nuestra pierna dominante un poquito hacia adelante y cuando estemos dando este toque que les mencioné anteriormente, daremos un pequeño salto con nuestra pierna de apoyo, la cual en mi caso va a ser la pierna izquierda y cuando nuestra pierna de apoyo esté cayendo, debe de colocarse justo a un lado de él como lo están viendo en pantalla. Una vez pegado el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia el balón, vamos a hacer el siguiente paso, el cual es jalarlo un poquito hacia atrás y cuando éste se encuentre en movimiento, vamos a frenarlo con la parte externa de nuestra misma pierna dominante con la que estamos haciendo todos estos pasos. Vamos a rematar y terminar con el más importante y último tercer paso, el cual es, estando en la misma posición que el paso anterior, vamos a adelantar pero muy, muy, muy poquito el balón hacia el frente con nuestra parte externa de nuestra pierna dominante y cuando el balón se encuentre en movimiento, daremos un pequeño giro hacia la izquierda y cuando estemos dando esta vuelta, le daremos un toque al balón con la parte externa, pero ahora de nuestra pierna no dominante, que en mi caso es la pierna izquierda y vamos a dirigir el balón hacia las piernas del oponente. Para finalizar, ahora vamos a unir cada uno de estos pasos y así tendremos un pana súper diferente que estoy seguro jamás habías visto. Ahora sí chicos, vamos con los puntos importantes y tips para que la puedan realizar mucho mejor. El primero es, este pana se puede realizar en cualquier tipo de fútbol, fútbol 11, fútbol calle, fútbol sala o fútbol 7. Para hacer este túnel, el rival debe de estar a un costado derecho, pero si tú eres zurdo, debe de estar a un lado izquierdo. Dos errores que he visto que me han causado muchísima rabia cuando las aplico son, En el primer paso les comenté que cuando debemos de dar este saltito, nuestra pierna de apoyo debe de quedar a un costado del balón. Esto es muy importante porque cracks, si nuestra pierna de apoyo queda adelante del balón, este no le va a poder pegar cuando hagamos el último paso y se nos va a complicar al hacer este túnel. Y si es el caso contrario y nuestra pierna de apoyo queda atrás del balón, simplemente no le vamos a poder dar el último toque porque este va a quedar muy atrás y no vamos a poder terminar este tremendo pana. Consigo que les doy para este pana es que lo primordial es practicar cracks. Recuerden que estos tips que les menciono es porque yo he tenido errores y no quiero que ustedes los cometan y se queden ahí trabados porque no saben buscar o encontrar una solución. También les recomiendo que lo hagan súper lento y lo practiquen primero en sus casas, en una cancha donde no tengan un partido importante para que así lo vayan acostumbrando a sus piernas y al momento de que ahora sí lo tengan súper perfeccionado, lo puedan sacar en cualquier parte y así puedan humillar a más de uno cracks. Y ahora sí los dejo con estas épicas repeticiones para que vean cómo se ve realmente el movimiento. Pero antes que nada, si este video les apareció como sugerido o peor aún, no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y actives esa campanita para que así no te pierdas ningún contenido de fútbol súper chido que estamos haciendo para ti. Dale like al video y comenta aquí en la parte de abajo de qué otro tipo de contenido, qué otro regate, de qué posición del fútbol quieres que hablemos en un futuro. Y bueno chicos, me despido, soy su amigo El Vecino, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!